Sobre todo eso, ¿no? La indiferencia, de pronto pretender que no sucedió, ya no hablar de eso con nuestros hijos, evitar por el mal momento, por el mal rato, por evitar esta conversación que de pronto se puede tornar sensible. Y no, pues, sí pasó y en ese sentido hay que recordarlo, hay que tenerlo presente para evitar esto, la indiferencia que es precisamente lo que comentaba la ministra. En otras informaciones, a través de su cuenta en Twitter, el expresidente Alan García confirmó que sostendrá un encuentro con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, pactado para el lunes 29 de agosto. Aún se desconoce la agenda en cuestión, sin embargo, esta cita se realizará tras el altercado entre los legisladores, Mauricio Murillo, sobre un supuesto conflicto de interés que vincula a la primera dama Nancy Lange con la empresa Cosapi, compañía que conforma el consorcio de la línea 2 del metro. No obstante, la compañía que forma parte del consorcio de la línea 2 del metro desmintió tal afirmación también como lo desmintiera la primera dama. Tengo entendido que esta es una invitación personal que le ha hecho el presidente de la República al expresidente García. Es un almuerzo privado, creo, de ambos y no tiene agenda. Me alegro que van a intercambiar, me imagino que van a intercambiar experiencias, pero repito, nosotros hemos tomado un acuerdo como partido con el presidente García y apoyar al gobierno. Tenemos que apoyar a recuperar el crecimiento de la economía. Ustedes han visto desde el día de ayer el comportamiento de la bancada. Y creo que en esa línea se escribe el presidente. Y me parece muy bien y saludable para la democracia que el actual presidente de la República convoque a los expresidentes que intercambie opiniones de la visión de los problemas del país.